Hoy, de la mano de la familia de la Lotería de Boyacá, celebramos el cumpleaños número 99. 99 años llevando alegría, riqueza, esperanza a cada uno de los hogares de los colombianos. Ratificamos nuestro compromiso de seguir aportando recursos a la salud de nuestro país. 99 años haciendo historia. Lotería de Boyacá, un sábado de pobre lo sacará. ¡Feliz cumpleaños Lotería de Boyacá!